Antes de poner en marcha la máquina deberá realizar un control inicial del dumper. Esta medida es importante para la seguridad. No arranque nunca la máquina si hay una etiqueta roja pegada al volante, ya que esto indica que se están realizando trabajos de mantenimiento en la máquina. Si tiene que trabajar bajo una tolva levantada, aplique el bloqueo de la dirección y el bloqueo de la tolva. Si la tolva está levantada, asegúrese de que el bloqueo de basculamiento está desconectado antes de bajarla. La rejilla frontal con escalones desplegables ofrece un acceso sencillo a los filtros instalados en la parte delantera. El capó se abre mediante un sistema hidráulico impulsado por una bomba eléctrica o manual. El capó se abre a 90 grados y proporciona un acceso fácil a todo el compartimento del motor y los componentes relacionados. No acceda nunca al compartimento del motor con el motor en marcha. Tenga cuidado con las partes calientes en el compartimento del motor. Hay ciertas partes de la máquina que necesitan engrase. Consulte el manual de instrucciones para informarse. Antes de empezar a engrasar, retire los protectores de las graseras y límpielas para que no penetre suciedad en el sistema de lubricación. Retire el exceso de lubricante. Los acuerdos de servicio son una solución efectiva en costos y pueden prolongar el tiempo de uso de la máquina. Un distribuidor autorizado de Volvo puede facilitarle toda la información necesaria sobre esta gran oportunidad, así como un plan específico de servicio. Volvo equipa todas sus máquinas con un sistema telemático que puede adaptarse específicamente a su dumper articulado. Este sistema le facilitará el trabajo y le proporcionará datos e información sobre la máquina y su producción, por ejemplo, información sobre el peso de la carga, para minimizar costes e inmovilizaciones. Puede usarse también como sistema extra de seguridad. Le ayudará a planificar el servicio y el mantenimiento, además de facilitar la información adicional útil para la organización de la flota. Matriz es una aplicación de software que almacena información sobre el funcionamiento de la máquina, tal como las RPM, la presión, la temperatura y las activaciones. Con esta información, el mecánico puede proporcionar un informe detallado para optimizar la eficacia y el tiempo de funcionamiento. Consulte a un mecánico de Volvo autorizado para obtener más información. Efectúe siempre un control inicial antes de arrancar la máquina. Aplique los bloqueos de la dirección y la tolva antes de realizar trabajos de mantenimiento en la máquina. Asegúrese de que estos bloqueos estén desconectados antes de iniciar la marcha. No ponga nunca en marcha la máquina si el volante tiene una etiqueta roja. No ponga nunca en marcha la máquina.